y bueno chicos en este caso vamos a aprender a como ver el primer mensaje de una conversación en messenger básicamente chicos el primer método es el obvio verdad que es básicamente entrar en ese chat de esa persona e ir lo más arriba que puedes e intentar verdad encontrar ese primer mensaje y ahí lo verás entonces esa sería verdad la primera opción pero evidentemente tiene su complicaciones a lo mejor su bien es bastante difícil y el segundo método es hacerlo es hacer lo mismo pero básicamente un archivo que es mucho más fácil de tratar para ello vamos a facebook 3 barritas configuración privacidad y le damos en configuración vamos a bajar al apartado de bueno descarga de información o en la lupa puedes escribir también descarga información pero bueno bajamos hasta aquí abajo y le damos en descargar tu información desmarcamos todo absolutamente todo le damos en desmarcar todo y ahora solo seleccionamos messenger porque nos interesa solo un mensaje acá todo lo dejas igual es decir todos los datos html y en alta entonces le das en opción crear archivo y se empezará a crear un archivo que facebook te notificará cuando está disponible es un archivo que mayormente cada 10 minutos si tu facebook no tiene tanta información así que es importante eso bien una vez que aparezca disponible le das en la opción de descargar inmediatamente se te abre tu navegador y tendrás que iniciar sesión una vez que inicia sesión con tu cuenta vamos a darle e iniciar sesión le das en descargar y empezará a descargarse el archivo el archivo simplemente le das en descargar de tu información y listo se descarga una vez que se descargue un archivo real que tendrá toda tu información de messenger lo buscas en la carpeta descargas yo lo tengo aquí y le das en la opción de extraer vamos a darle clic en extraer y le damos en extraer y como ven se está extrayendo el archivo así que vamos a esperar muy bien una vez que termine abrimos ese archivo esa carpeta rar y le damos en la un index y aquí podemos entrar a muchas cosas a ver por ejemplo los mensajes y los de los contactos que bloquearse y todo eso como ven sale un error es muy típico así que vamos a messenger y vamos a buscar manualmente nosotros lo que sería es en inbox ese mensaje como ven salen todos cuando se lamentablemente están mal entonces para hacer eso simplemente vamos a inbox y buscamos el el chat de esa persona y sale el nombre entonces haces clic en messenger y lo abres y como ven ahí sale de una vez el primero al último ahora es muy sencillo especialmente para esos chats que tienen miles de mensajes y hoy son muy antiguos y ahora salen de manera predeterminada desde arriba desde el el primero hasta bajar al último verdad entonces ahí ese sería el primer mensaje con esa persona así que bueno este es un método muy interesante así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo